Bienvenidos a un momento con Jesús, el podcast donde reflexionamos sobre la palabra de Dios y su presencia en nuestras vidas. Muchas veces en la vida se nos presentan tormentas, dificultades, problemas y enfermedades que nos llenan de miedo y de ansiedad. En el evangelio de hoy vemos un episodio donde los doce discípulos de Jesús se encontraban igual, llenos de ansiedad y miedo, porque iban en una barca y una fuerte tormenta los golpeaba. Y ellos pensando que la barca en la que viajaban se hundiría, empezaron a gritar desesperados, mientras Jesús, con toda tranquilidad en medio de la tormenta, dormía plácidamente. Vamos a orar mis queridos hermanos, para llenarnos de esa paz de Jesús, de esa paz que como escribió el apóstol San Pablo, sobrepasa todo entendimiento. Vamos a llenarnos de esa paz que solo Jesús puede y sabe darnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias por este momento que nos regalas para reflexionar sobre tu palabra y tu acción en nuestras vidas. Te pedimos que nos ilumines con tu Santo Espíritu, para que podamos comprender el significado de este pasaje, donde Jesús calma la tormenta y nos muestra su poder y su gran amor. Que esta reflexión, Padre amado, nos ayude a crecer en la fe, la confianza y la esperanza. Y nos ayude a superar los miedos y las dificultades que nos impiden seguirte. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar el Evangelio de hoy, tomado de San Marcos, capítulo 4, versículo del 35 al 41. Al atardecer de ese mismo día, les dijo, crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando la multitud, lo llevaron a la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces, se desató una fuerte vendaval. Y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, maestro, no te importa que nos ahoguemos. Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar, silencio, cállate. El viento aplacó y sobrevino a una gran calma. Después les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces, quedaron atemorizados y se decían unos a otros. ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a imaginar la escena. Jesús y sus discípulos están en una barca, cruzando el lago de Galilea. Es de noche y el viento sopla con gran fuerza. Y las olas golpean la barca y el agua empieza a entrar. Los discípulos están asustados y piensan que se van a morir. Pero Jesús está dormido, tranquilo y confiado. Los discípulos lo despiertan y le dicen, maestro, no te importa que nos ahoguemos. Jesús se levanta, reprende al viento y al mar y todo se calma. Luego les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Y los discípulos se quedan admirados y se preguntan, ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Qué nos dice este pasaje a nosotros hoy? ¿Qué nos revela de Jesús y de nosotros mismos? ¿Qué nos enseña sobre la fe y el miedo? En primer lugar, este pasaje nos muestra que Jesús es el Señor de la creación. El Hijo de Dios que tiene poder sobre el viento y el mar. Jesús es el que cumple las profecías del Antiguo Testamento, que hablan de Dios como el que domina las fuerzas de la naturaleza. Jesús es el que puede hacer milagros y maravillas, el que puede salvarnos de todo peligro y amenaza. Él es el que nos invita a confiar, a seguirle y a obedecerle. En segundo lugar, este pasaje nos muestra que los discípulos son hombres débiles y temerosos, que aún no conocen bien a Jesús ni comprenden su misión. Ellos tienen miedo de la tormenta, tienen miedo de la muerte, miedo de lo desconocido. Ellos dudan de la presencia y del cuidado de Jesús, de su amor y de su poder. Ellos necesitan crecer en la fe, en la confianza y en la esperanza. Los discípulos necesitan escuchar la voz de Jesús que les dice, silencio, calma. En tercer lugar, este pasaje nos habla a nosotros, que somos los discípulos de Jesús hoy. Nosotros también atravesamos tormentas en nuestras vidas, problemas, dificultades, sufrimientos, tentaciones, dudas y miedos. Nosotros también muchas veces nos sentimos solos, abandonados y desesperados. Nosotros también nos preguntamos a veces, ¿dónde está Jesús? ¿Nos ayudará? Nosotros también necesitamos tener fe. Necesitamos confiar en Jesús, acudir a Él, despertarlo con nuestra oración, dejar que Él actúe en nuestras vidas, permitir que Jesús calme nuestras tormentas y que nos llene de su paz. sea cual sea la situación, la tormenta que esté golpeando la barca de tu vida, eleva una oración, una oración confiada, y despierta a Jesús, que puede ser que esté durmiendo en la popa. Así como los discípulos con confianza, dile Jesús, me estoy hundiendo, sálvame Señor, lléname de tu paz. Hermanos y hermanas, Jesús está con nosotros, está en nuestra barca, está en nuestra vida, Él no nos abandona, Él no nos deja solos, Jesús no nos dejará morir, porque nos ama, Él cuida de nosotros, y nos dice, así como a los apóstoles, ¿por qué tienen miedo? ¿dónde está su fe? Con esto nos invita a confiar en Él, a seguirle y a obedecerle. Jesús nos pide que seamos sus testigos, que anunciemos su reino, que crucemos a la otra orilla, donde Él con los brazos abiertos, también allí nos espera. Vamos a culminar este rato de intimidad con Dios, orando nuevamente. Padre amado, te damos gracias por este momento que hemos compartido con Jesús, tu Hijo querido. Te agradecemos por su palabra y su acción en nuestras vidas, que nos muestran su poder, su amor y su gran misericordia. Te pedimos que nos ayudes a vivir con fe, confianza y esperanza. Ayúdanos a superar los miedos y las dificultades que nos impiden seguirte. Te ofrecemos nuestras vidas, nuestro trabajo y todo lo que tenemos, para que sean instrumentos de tu reino. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias por acompañarme en este momento con Jesús. Espero que esta reflexión te haya ayudado a acercarte más a Jesús y a su palabra. Te invito a compartir esta reflexión con tus amigos y familiares a través de tus redes sociales, a suscribirte al canal de YouTube si aún no lo has hecho, a darle me gusta y a dejarnos tus comentarios y sugerencias. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca y que el Señor llene de paz, de su santa paz, la barca de tu vida. Comparte lo bueno, comparte el Evangelio. Hasta la próxima. ¡Gracias!